Es una mierda, es una mierda, es una mierda No Marina, es porque ellos hacen cine de autor Es un cine para festivales, pero al menos se entienda mucho mejor, es un cine para ganar premios ¿Y qué premios ganan? La Andromeda de plata, no, fue algo de oro en Costa Rica, ay no sé, oro o plata, eso seguro Ok, entonces ya ganaron la Andromeda de plata, entonces ya pueden llegar tarde No, claro que no, llegan tarde antes de ganar esos premios, siempre han sido así Qué huevos, ¿no? Bueno, pero es nada más un pequeño defecto, tampoco te chaves porque ellos me van a caer espectacular Son inteligentes, son muy listos, te van a caer increíbles, de verdad, son a todo dar Todo dar, a todo dar, a todo dar, todo dar, a todo dar ¡Muy amor! Mi amor, ¿quién está inocinada para contar cómo nos conocimos? Me parecía como mágica. Me parecía como para mí. Sí, sí, sí. Me parecía como para mí. Sí, sí, sí. Mi amor, quería decirte algo respecto a eso. Ahorita ya que lo sacaste al tema. Si nos llegan a preguntar cómo nos conocimos. Sí, obvio nos van a preguntar cómo nos conocimos. ¿La gente quiere saber? Sí, es bien porque es Antonio. ¿No mal? No, yo me he estado pensando que a lo mejor les podríamos decir que nos conocimos de otra manera. En otro lugar. No, no sé, a lo mejor en un museo, en un restaurante. Es que mira, te van a caer muy bien. No sabes lo inteligente que son. Pero hay temas con los que se ponen muy mamones. La bolígica y eso, ¿sabes? O sea, no son como nosotros, ¿me explico?